Las acciones iniciadas días atrás en Barrio 17 de Agosto para desarticular la red de narcotráfico, este fin de semana se sumaron nuevos procedimientos donde hubo 10 detenidos y entre ellos un comisario inspector por facilitar información a la banda de los monos. Hace meses que se está trabajando, que se está investigando por parte de la policía de la provincia, de la división judiciales, por parte de algunos otros organismos dentro de la policía, trabajando en forma conjunta con fiscales y con jueces. Y los resultados están a la vista. Hemos avanzado y mucho para desbaratar bandas de narcotraficantes, hay muchos detenidos, hay algunos prófugos, lamentablemente también hay algún policía que está involucrado en esto, pero nosotros nos vamos a temblar en seguir adelante y en dar respuesta a la población en un tema que nos preocupa. Además, el gobernador Antonio Bonfatti habló sobre la presunta vinculación de la policía con el narcotráfico y sostuvo que no se puede desconfiar de toda la policía porque un efectivo esté vinculado. A partir del trabajo de los buenos policías, que son muchos porque son 20.000 en la provincia de Santa Fe, no todo es corrupción, como en la sociedad. En la sociedad hay personas que trabajan muy bien y hay personas que están en la corrupción también en hechos que no son trascendentes porque indudablemente cuando es por la policía que nos tiene que cuidar o si fuera la justicia, tiene mucho más resonancia. Pero vamos a seguir trabajando y como lo dije el primer día que asumí, a terminar dentro de todas las posibilidades que tenemos como gobierno articulando con la justicia, articulando con el poder legislativo y dando respuestas sociales para garantizar derechos con el tema de los delincuentes.